Laura Zapata ahora arremete contra Lucía Méndez por tener un romance con un hombre de 28 años. La rivalidad que inició en el reality Siempre Reinas, entre Laura Zapata y Lucía Méndez está muy lejos de acabar, por el contrario cada vez parece hacerse más fuerte. Ambas actrices se han dicho de todo en los medios, luego de que la protagonista de Colorina hiciera menos la carrera musical de la querida villana de telenovelas. Pero ahora es una cuestión muy privada lo que hizo que Zapata arremetiera en contra de su compañera. En uno de los episodios del reality, la Méndez confesó que sostenía una relación con un hombre de 28 años, lo que no solo escandalizó al resto del elenco, sino que ahora le valió las críticas de la hermana de Thalía. Y es que, en una charla con los medios, Laura aseguró que borraron del programa la parte en donde cuestiona a la cantante. ¿Un joven de 28 años con una de 70? Ten cuidado de que se te eche encima y croac, como huesitos de pollito, pero es un texto que...